1. Reyes 5. Un Salomón dominaba todos los renos, desde el río hasta el país de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. Pagaban tributo y servían a Salomón todos los días de su vida. 2. Los víveres de Salomón eran 30 cargas de flor de harina y 60 cargas de harina cada día, 3.10 bueyes cebados y 20 bueyes de pasto, 100 cabezas de ganado menor, aparte los ciervos y gacelas, gamos y las aves cebadas. 4. Porque dominaba en toda la transeufratina, desde Tafzaj hasta Gaza, sobre todos los reyes de Masacá del río. Tuvo paz en torno a todas sus fronteras. 5. Judá e Israel vivieron en seguridad, cada uno bajo su barra y bajo su higuera, desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón. 6. Tenía Salomón 4.000 establos de caballos para sus carros y 12.000 caballos. 7. Los gobernadores proveían un mes cada uno al rey Salomón y a todos los que se acercaban a la mesa de Salomón, de modo que nada les faltara. 8. Llevaban la cebada y la paja para los caballos y los animales de tiro al lugar donde él estaba, cada uno según su turno. 9. Dios concedió a Salomón sabiduría e inteligencia muy grandes y un corazón tan dilatado como la arena de la orilla del mar. 10. La sabiduría de Salomón era mayor que la sabiduría de todos los hijos de Oriente y que toda la sabiduría de Egipto. 11. Fue más sabio que hombre alguno, más que Canele Rajita, Kemán, Calcol y Garda, hijos de Majol. Su nombre se extendió por todos los pueblos circunvecinos. 12. Pronunció 3.000 parábolas y proverbios, y sus cánticos fueron 1.005. 13. Habló sobre las plantas, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que brota en el muro. Habló de los cuadrúpedos, de las aves, de los rectiles y de los peces. 14. Venían de todos los pueblos para oír la sabiduría de Salomón y de parte de todos los reyes de la tierra que tuvieron noticia de su sabiduría. 15. Girán, rey de tiro, envió sus servidores a Salomón, porque oyó que había sido un ungido rey en lugar de su padre, y Girán fue siempre amigo de David. 16. Salomón envió a decir a Girán. 17. Sabes bien que mi padre David no pudo edificar una casa al nombre de Yahvé su dios a causa de las guerras en que sus enemigos le envolvieron hasta que Yahvé los puso bajo la planta de sus pies. 18. Al presente, Yahvé mi Dios me ha concedido paz por todos lados. No hay adversario ni maldad. 19. Ahora me he propuesto edificar una casa al nombre de Yahvé mi Dios según lo que Yahvé dijo a David mi padre. El hijo tuyo que yo colocaré en tu lugar sobre tu trono edificará una casa a mi nombre. 20. Así pues, ordena que se corten para mis cedros del Líbano. Mis servidores estarán con tus servidores. Te pagaré como salario de tus servidores todo lo que me digas, pues tú sabes que no hay nadie entre nosotros que sepa talar los árboles como los sidonios. 21. Cuando Girán oyó las palabras de Salomón se alegró mucho y dijo, bendito sea hoy Yahvé, pues ha dado a David un hijo sabio para jefe de este pueblo numeroso. 22. Girán me envió a decir a Salomón, he oído lo que me enviaste a decir. Yo haré cuanto deseas en madera de cedro y de ciprés. 23. Mis siervos los bajarán desde el Líbano hasta el mar y yo los pondré en balsas y los llevaré al lugar a que me mandes. Allí se soltarán y tú los cargarás y por tu parte harás según mi deseo dando víveres a mi casa. 24. Girán dio a Salomón toda la madera de cedro y ciprés que deseaba. 25. Salomón dio a Girán 20.000 cargas de trigo para la manutención de su casa y 20.000 medidas de oliva molida. Esto daba Salomón a Girán cada año. 26. Yahvé dio sabiduría a Salomón, como se lo había prometido, y hubo paz entre Girán y Salomón pactando una alianza entramos. 27. Hizo el rey Salomón una leva en todo Israel. La leva fue de 30.000 hombres. 28. Los envió al Líbano, 10.000 cada mes, por turnos. Un mes estaban en el Líbano y dos meses en sus casas. Adoram estaba al frente de la leva. 29. Tenía además Salomón 70.000 porteadores y 80.000 canteros en el monte. 30. Aparte los capataces de los prefectos puestos por Salomón al frente de los trabajos, 3.300 que mandaban a la gente empleada en los trabajos. 31. El rey mandó arrancar grandes piedras, piedras selectas, para fundamentar la casa con piedras de sillería. 32. Los obreros de Salomón, los obreros de Girán y los guiblitas cortaron y dispusieron la madera y las piedras para construir la casa.